Mañana 20 de septiembre con un paro total de actividades en la Universidad de Mar del Plata y en 38 universidades de nuestro país. Esto lo hemos resuelto en un encuentro de asociaciones de base que se realizó la semana pasada en la cual confluimos sindicatos docentes que pertenecemos a la Federación CONADU con los de la CONADU histórica y hemos resuelto que ante los sucesivos acuerdos salariales que se produjeron, que no nos dejaron satisfechos porque en este momento estamos al menos 8 puntos por debajo de la inflación acumulada en el año, vimos la necesidad de realizar estas medidas de fuerza. No solo estamos reclamando que nuestra paritaria dé cuenta de estos incrementos que necesitamos para el sector de los docentes activos, sino que también reclamamos que nuestros jubilados que están cobrando sus jubilaciones cada 6 meses en lugar del conjunto de los jubilados que lo cobran cada 3 meses, puedan hacerlo de manera trimestral. Esta diferencia en momentos de alta inflación no se justifica y tienen que esperar demasiado tiempo para poder recibir sus incrementos. También estamos reclamando un refuerzo para las obras sociales universitarias que se sostienen con nuestros saberes y que hoy enfrentan muchas dificultades en el conjunto de las obras sociales universitarias de todo el país. Son 48 horas de reclamo y que van a esperar seguramente alguna respuesta y si no llega esa respuesta... Si no llega esa respuesta, seguramente hacia fines de mes nos volveremos a reunir para evaluar si hemos tenido algún tipo de avance y si no, seguramente vamos a profundizar las medidas de fuerza. ¿Ustedes tienen una propuesta en este reclamo que están atrasados, según usted, 8%? Y si para el día de hoy debería adelantarse la cuota de diciembre que está prevista, que es un 9% sobre el sueldo de febrero y cobrarse en conjunto con el sueldo de septiembre. Con eso estaríamos cerca de empardar a la inflación durante el mes de septiembre. Y una nueva reunión para que trace un camino que permita superar la inflación de aquí a fin de año. Claro, porque yo le iba a preguntar, esto no termina acá, se espera una inflación relativamente superior a lo que fue la de agosto para septiembre, por la segmentación de tarifas y demás, o sea que el reclamo va a ser continuo no solamente de ustedes, sino de diferentes sectores. Es así y nosotros, hoy la previsión es que estamos en un 90% proyectada la inflación en el año y el acuerdo que está firmado prevé un 62%. O sea que estamos muy lejos de esos números.